¡Mamita! Baila, menea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Contigo aprende, no temas con tu cadera a zumbiar Baila, menea y goza al ritmo de esta zumba Solita, llorando y triste jamás debes de estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarán Contigo aprende, no temas con tu cadera a zumbiar La quebradita